Hola amigos de youtube como estan? Pues espero que bien, aquí TutosFaster Con un nuevo video de GTA Bueno no, nuevo, el primer video De GTA y pues Hoy en el primer video vamos a buscar Ese leyenda que hay en GTA Del camarógrafo fantasma, ya saben que por aquí Hay unas coordenadas que me han dado Que es, ay perdón pero estoy un poco Resfriado Una coordenada especifica que esta por aquí Ya la marque, veamos Es por aquí Uy los perros Creo que es por aquí Espérame si ya me pasé, es por la ciudad Pues aquí en Rodeo Llegando casi al cruce Flint Ahí va a haber un camarógrafo Fantasma que me dicen que hay por ahí que se Suicida o algo así, pues hoy Vamos a comprobar si es cierto en esta nueva serie Que voy a hacer de misterios de GTA y todo así Gameplays, pues vamos a buscarlo Saben que me tardaré demasiado En llegar De aquí, pero Haré un corte cuando llegue Ahí, pues que veamos Voy en moto Vamos a ver, vamos a ver cuál de las dos motos agarra Esta Y mientras Voy a bajar el volumen Opciones Como si es el sonido Efectos de sonido Y radio así A ver si me pueden oír un poco Pues El objetivo de esta serie Va a ser Hacer gameplays Ya saben Misterios He oído por ahí que hay muchos misterios en GTA Así que vamos a intentar descubrirlos Así como el que vamos a descubrir hoy Del camarógrafo Fantasma Vamos a ver si lo podemos comprobar Va a tardar un poco en llegar Eso sí Pero no creo que el video me vaya a quedar muy largo Si mucho A lo máximo 5 minutos va a durar este video Y pues si me quieres apoyar Pues suscribirte a mi canal Dale like Comenta este video Que te pareció Si tienes más misterios Si tienes algún reto para mi en GTA Que quieres que haga Tal vez aterrizar en un punto específico En el helicóptero O algo así Uy Que pasó Vamos a ver No miro No veo No veo No veo Vamos a ver si Creo que siguiendo recto por todas estas calles Creo que no tengo el truco de la policía Así que si toco a la policía Me pueden perseguir Pero no importa Vamos a ver aquí Uy un hombre para mí Acá me vamos Creo que esto se hace muy largo Así que mejor Voy a hacer un corte Y cuando llegue allá Regreso Bueno amigos de YouTube Ya vamos llegando casi a la zona Donde me dijeron que era Me tomó un poco más de tiempo Porque me perdí Pero creo que por aquí Ya son las coordenadas Que me están diciendo Por aquí ya debe estar El camarógrafo fantasma O el fotógrafo Vamos a ver Aquí debe estar Ahí creo que no hay nadie A veces eso pasa Vamos a dar una vuelta más Para acá Ahí está Ahí está Lo ven Lo ven Vamos a tratar aquí De verlos de cerca Toma una foto Vamos a tratar de apuntar Sin disparar Le va a tomar la foto Sí Toma la foto Y creo que ahora Me dijeron que se va a tirar al agua Vamos a ver Vamos a ver Es cierto Es cierto Se tiró al agua Instantáneamente mueren Los personajes de GTA Cuando tocan el agua Se mueren Pero para asegurarnos Vamos a tirarnos Junto a ella Sumergimos 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 Sumergete CJ Sumergete Carl Johnson Uy Vamos Sumergete Listo Ahí está Vemos que la leyenda Del camarógrafo fantasma O del fotógrafo Resultó ser cierta Así que esto se debe A una antigua leyenda Que dijeron que era En honor de un misterio de GTA De un camarógrafo Que se había ahogado En uno de estos reels Por tomar una foto Para un diario Creo Uy Vamos a ver Si vamos muy lejos Creo que ahora ya se spawnea otro Siempre es la misma mecánica Solo que con skin diferente A veces puede ser hombre A veces va a ser mujer Creo que estamos muy cerca Para poder spawnear otro Pero vimos que la leyenda Resultó ser cierta Hay un camarógrafo Ya saben que las coordenadas Se las dejaré en el mapa Aunque no sé por qué me sale aquí Pero es al final De salir de la playa De Los Santos Donde está el muelle Donde dice cruce flint Ahí pueden encontrar El camarógrafo fantasma El fotógrafo fantasma Por lo que los quieran ver Y así que amigo YouTube Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Que les haya intrigado más Un like para que sigan Los misterios y los gameplays De GTA San Andreas Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!